...que ellos querían hacer conmigo. Y sobre ese tiempo yo era en esa fiesta, en esa fiesta, todo el mundo tenía bizcochos, tenía soda, tenía de todo. Entonces yo llevaba viviendo y como, ¿sabes? En la fiesta nadie va a hacer nada. Entonces, me lo viví. Entonces como, te digo, como cinco, diez minutos después me caí al piso. Y yo no sé qué pasó. So, yo estaba, yo no me recuerdo esto, yo me recuerdo un poquito. So, poco a poco, ¿sabes? Me desperto, me voy. Y entonces yo me levanto y como mi papá está ahí y me da, me tiene los manitén. Y como él me dijo que él me tenía, la gente en esa fiesta me tenía en la cama. En vez de llamar la policía o algo, so, yo estaba ahí por como una hora, dos horas en la cama y ellos no hicieron nada. So, mi papá me fue, no me tiró en la cama, pero, ¿sabes? 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 So, yo, yo no estaba ahí, ¿sabes? Como mi mente, yo, como yo mismo, yo no estaba ahí. So, entonces yo llegué al hospital y yo me recuerdo que ellos me preguntaron si puedo hacer algo en, ¿sabes? 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 So, entonces yo, yo me en el vaso y después de eso me dijeron... que alguien puso algo en la bebida a mí y era gesehen durante el tripul estado. y eso era uno de los dos, y no saben porque esos dos ellos no pueden decir, porque eso no está en los citados de ellos, entonces después de eso yo estaba como, un poco a poco, yo siempre estaba en la iglesia, yo dije yo mismo, yo dije ok, como yo siempre estoy en la iglesia, vamos no a probar a Dios, pero a probar, sabe, la grandeza de Dios, y probar por qué yo voy para la iglesia, en esos tiempos yo me estaba metiendo en la palabra, me estaba metiendo en todo, y como Dios, poco a poco, a aprender más de la Biblia, a aprender más del amor de Dios, me cambió, y ahora si tú me ves en la iglesia, te invito, mira, todo el mismo, gracias, de vosotros, te voy a entender, que después de esa experiencia, tú empiezas, a conocer a Jesús, realmente en tu vida, conoces a Jesús, realmente en tu vida, tu cambio fue rápido o fue poco a poco como fue ese cambio en su vida fue poco a poco porque tú sabes que cuando nosotros piden algo a Dios en el lugar en el tiempo de nosotros que es el lugar si yo le pido a Dios que me cambie y que ella me cambie entonces que voy a aprender por qué lo voy a llevar a él si él me cambia así y eso no es así entonces cuando yo estaba probando pero no probando como una manera mala probando como yo quería saber yo tenía un hambre una sed de la palabra de Dios entonces cuando yo estaba aprendiendo más de él poco a poco había cosas porque el diablo no para él no pade pero alguien me dijo alguien me dijo lo voy a decir en inglés porque no sé decirlo en español pero él me dijo si tú te levantas todavía hay there's still hope esperanza y toda mi vida Dios siempre me estaba hablando me estaba diciendo cosas pero en esos tiempos yo no podía entender la razón por qué él estaba diciendo eso y ahora que yo tengo el hambre la sed de Dios y para aprender más yo puedo entender que cuando el diablo estaba tratando de atacarme y quitarme la vida y destruirme te destruirme era Dios que me me gustaba de aquí 2 3 2 2 52 2 2 2 2 ¡Gracias! 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 ¡Sé parte de nuestro equipo! ¡Gracias!